Rafael Cardoso y Karol Dialli estuvieron juntos durante 11 años. Ellos eran considerados una de las parejas más sólidas del medio local, incluso llegaron a comprometerse. Sin embargo, la pareja anunció que su relación había llegado a su fin. Pese a que en la actualidad Rafael Cardoso se encuentra totalmente alejado de la televisión, su presencia en redes sociales sigue siendo fuerte, por lo que es invitado a diferentes programas digitales. En una entrevista con Giancarlo Granda, el brasileño terminó admitiendo que su relación con Cachaza llegó a su fin, mientras él todavía seguía profundamente enamorado de ella. Asimismo, cuando el periodista deportivo dijo que si él hubiera sido Rafael Cardoso le habría propuesto matrimonio a los seis meses a Karol Dialli, el brasileño admitió que se equivocó al esperar mucho tiempo para pedirle la mano a su entonces pareja. No te pierdas de nuestro próximo contenido. Síguenos para más noticias.